Pero, ¿sabes? Para los que nos escuchan, que sí, es un proceso tan difícil y ahí están viendo la reacción de mi hermana. Yo siento lo mismo, solo que ahora lo manejo mucho mejor. Pero, miren, busquen ayuda, busquen ayuda. Vean todos los vídeos de Belén, los míos, que yo me la paso en eso. Mi canal es Estoy de mi lado. Vean, vean, escuchen, porque tienen derecho a tener derecho. No están locos, no hay nada de malo con ustedes, no tienen la culpa. La sociedad hay que cambiarlo. Por eso creamos este podcast, con esa intención de cambiar esos patrones y esas creencias que normalizan el maltrato y que te aguantes lo que les dé la gana a una familia que es la antifamilia, ¿no? Sí, 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 tal cual. Sí, es muy difícil y sobre todo también cada área de tu vida que tenés que ir reconstruyendo, ¿no? Porque por un lado está la primera confusión emocional, ¿no? De, bueno, por un lado quiero a esas personas, ¿no? O sea, en este caso, bueno, son mis familias, son mis padres, mi hermano, ¿no? No es tan fácil, o sea, no es tan fácil tampoco decidir hacer el corte ambiente emocional. De hecho, muchas veces lo que ocurre y a veces es como, bueno, es un poco así, ¿no? O sea, es lo que nos toca, es que nos vamos teniendo ambivalencia emocional. No nos vamos diciendo, listo, ya no quiero más a esta persona, ya sé lo que es y ya emocionalmente no tengo ninguna confusión, ¿no? O sea, te vas queriendo quizás a esas personas. Te vas de ahí, te alejás, extrañándolos, incluso sabiendo todo lo que te han hecho. O te vas, no sé, sintiendo que se te viene el mundo abajo, ¿no? O sea, muchas veces pasa eso también, ¿no? Que lo emocional es como la, o sea, no quiero decir la carga, pero es como un poco lo llevas en la mochila. Te vas con todas esas emociones y con todo ese dolor, ¿no? Pasa eso también. Sí, yo creo que eso que estás describiendo tú es como esa parte de niño, de niña, que siempre quedó esperando por ser vista, por ser validada, por ser querida, por ser aprobada, por ser aceptada, por ser, bueno, y ahí la lista sigue. Entonces, esa es una parte de ti que no se ha resuelto, creo yo. Exacto. No, y además, fíjate que por ahí nosotros pensamos que cuando estamos muy emocionales o cuando nos duele algo, es una parte nuestra infantil, ¿no? Y en realidad yo lo veo como que es nuestra parte humana, o sea, es nuestra esencia humana como seres humanos que necesitamos obviamente de la mirada del otro, del encuentro con el otro, del cambio, de la validación y de que cuando eso no se da y cuando es todo lo contrario, es muy inquietante, es doloroso y tiene un impacto muy fuerte en la psicología, ¿no? De uno en nuestra mente, después en cómo nos desordena emocionalmente. Entonces, muchas veces pasa eso, ¿no? Que capaz ni siquiera es nuestro niño, o sea, es nuestro yo del presente herido como todo, ¿no? Hay como la acumulación de toda la experiencia también. Bueno, ese es mi mirada. Sí, me gusta lo que estás diciendo. Sí, 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 lo veo. Me gusta mucho lo que estás diciendo. Mira, en todo lo que he estudiado te hacen ver mucho la parte del niño interior y toda esa broma, pero fíjate que lo que estás diciendo me resuena 500%. Pero si somos humanos, ¿qué tanto buscar? Exacto. Si una persona te maltrata, te rechaza, te humilla, te dice que no eres nada para ellos, te rechaza. El rechazo es uno de los sentimientos más horribles que el ser humano pueda sentir, porque rechazo, o sea, en la época, o sea, cuando éramos al principio de la humanidad, que vivías en una cueva y de repente exiliaban a alguien, o en diferentes culturas y civilizaciones. Exiliar, ¿qué significaba? Que te fueras a morir. Exacto. Te sacaban y te morías por allá solo. Eso es, el rechazo es una cosa que está grabada en tu ADN. Eso es lo peor que te... Claro, entonces reaccionas como un ser humano. Ya está, no hay que buscarme tantas vueltas. Me encantó. Y respecto por ahí a las vueltas, ¿no? De cómo ir elaborando todo esto. Yo lo veo también mucho del lado de que estamos educados quizás para evitar sentir, para evitar ver lo que nos está pasando emocionalmente, ¿no? Entonces cuando nos desbordamos, por ejemplo, de dolor o de que ya no aguantamos más porque venimos aguantando, 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 resulta tan difícil a veces encarar quizás esas emociones porque también venimos con una quizás educación de evitar y de hacerle a un lado, ¿no? Entonces eso también yo creo que es como un enemigo, vamos a decirlo así, de nuestra propia conciencia en el presente cuando nos está pasando todo eso, ¿no? Porque nosotros vamos sintiendo cosas. El tema es que por ahí hay un mecanismo de o evitación o de negación porque justamente nos piden eso, ¿no? Como callar esa voz interna que nos dice, no está bien esto, esto no... Hay todo un mecanismo biológico para eso encima, ¿no? O sea, está comprobado que eso es así. Pero todo nuestro aprendizaje social, nuestro aprendizaje en esto, ¿no? De no te escuches, no le des lugar a eso porque es ser débil, porque las emociones son algo malo, porque llorar es algo malo, porque no se hace, porque hay que ser fuerte y no es así. Por eso me gusta también traer esto de es algo humano, ¿no? O sea, es natural. Y a veces tenemos que volver a los orígenes directamente, como decir, bueno, soy un ser humano y esto es de ser humano. O sea, no es nada más ni nada menos que eso, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Sí, y en la sociedad aplauden, mira qué fuerte es que no llora, mira qué fuerte es que no se queja. O sea, por favor, señores, señoras, si alguien no se queja, hay algo que está muy mal. No es quejarse de quejarse, es que si alguien no pone límites, no pone sus necesidades y su bienestar en primer lugar, hay algo que está mal. Ayer yo lo estaba hablando con una de mis clientes, pues. Felicitar a una mujer, por ejemplo, que es muy típico, que va al trabajo 400 horas, cocina, cuida los carajitos. Y además, o sea, eso es aplaudir que una persona no se está dando ni medio espacio. Claro, claro. Eso es aplaudir que la persona no se... Pero las primeras personas que juzgan, las primeras que juzgan a una mujer que hace todo eso, somos las mismas mujeres, ¿no? O sea, tú tienes que ser capaz de ser madre, esposa, trabajadora, eres superwoman, y a la vez estar perfectamente vestida, maquillada y como que nunca ha pasado nada en tu vida. Pues no, mira, paso. Yo ahí se lo dejo a las personas que quieren. Yo ya, o sea, primero no tengo energía y no la tengo. Y últimamente, en los últimos años, no sé, tres años o cuatro, es como que yo doy lo que puedo dar y todavía la mirada de mi hermana es diciendo mentira, porque en realidad hago mucho más de lo que yo debería de parar. Pero bueno, hay cosas que no puedes dejar de hacer. A ver, eres madre, llegas y tus hijos te necesitan, y tú no vas a decir, ahora no estoy disponible. Pues no, pues no eres capaz de hacerlo. O sea, es la única energía que yo llego a sacar y que intento que sea nada más esa, sea para ellos, porque es para ellas. O sea, eso no me da la gana de decirles basta. Le digo basta, ya, coño, ya. O sea, son las diez y media de la noche y me dices que te... Y yo le digo, mira, pues mamá, no, ya. Ya, ya dio todo lo que tenía que dar en el día, ¿no? O sea, pero sí. Claro. Yo últimamente, y lo hago mucho, es que pongo todo por encima de todo. Me cuesta. Pero sí estoy más cansada. Eso sí lo que veo. O sea, yo no soy capaz de seguir y seguir y seguir. Y todavía lo hago, mucho. Claro. Bueno. No sé si viene porque yo era la que tenía que ser capaz de todo. A ver. Claro. ¿Viene de ahí? A ver, mis padres cuando se fueron aquí, todo lo que dejaron a Venezuela lo dejaron en mis manos. O sea, si yo tuve que mudar millones de veces sus cosas de un lugar a otro, hasta que por fin se las llevaron todas, hasta que por fin, perdón, no se las llevaron todas, se las envié todas. Ojo. Bueno, fui yo. ¿Tú ser responsable de que metas todo ese tipo de cosas? Pues sí. Ese tipo de cosas creo que fue aprendido ya, bastante. Genial, genial. Y además vos estás hablando de algo tan importante que es el límite de energía vital de uno, ¿no? Que cuando también la persona está muy ambivalente y muy confusa respecto a si dejaron a la persona o si estuvo bien hacer el contacto cero o no, yo les traigo mucho eso, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿cuánta energía tenés? Realmente pensás que podés con todo, con tu vida y además también lidiar con esto, por ejemplo, lidiar con esa persona haciéndote daño, ¿no? O sea, porque estar en esa relación o tener algún tipo de contacto, sea directo o sea mental, ¿no? Que por ahí cuesta mucho salir del bucle. Es también energía que se va perdiendo, ¿no? No nos damos cuenta de eso porque no tenemos en cuenta que la mente también desgasta. Desgasta. Donde dediquemos ese foco de atención también va a haber un desgaste. Entonces yo lo uso mucho como un fundamento más para la persona para entender que tiene que salir de ahí y que tiene que tratar de romper ese ciclo, ¿no? Y también esto evoca de alguna manera lo que es importante para uno, ¿no? Que cuando vos decís, che, me queda tanto tiempo de vida, por ejemplo, ¿no? Si siento tan extremo, ¿a qué le quiero dedicar mi atención, mi tiempo y mi vida, no? ¿A quiénes les quiero dedicar ese tiempo? Porque todos tenemos un tiempo limitado. En el día las horas son limitadas y en la vida en general los años son limitados, ¿no? Entonces, digamos que todos estamos en esa y cuanto antes podamos empezar a hacer esa práctica, ¿no? Porque no es tanto una cuestión de solamente voluntad. O sea, es ir practicando, ¿no? Ir lidiando también con todo lo que ha quedado porque son un montón de consecuencias emocionales también, ¿no? Que han dejado, traumáticas incluso. Tener las herramientas, ¿no? Para ir tolerando eso y poder pasar la página, pero bien, ¿no? Elaborando correctamente como tiene que ser. Y no por ahí la estrategia que algunas personas podrían estar usando por supervivencia, que es quizás tratar de sacarlo de escena, ¿no? Como, bueno, si tú entras rápido quizás en una relación nueva, por ejemplo, en el caso de las parejas. O digo, no, a mí no me pasa nada. Y sí te pasa, ¿no? O sea, eso también es como una estrategia de habitación. Y si bien tiene una función de supervivencia, el coste a largo plazo es a lo que tenemos que enfocar, ¿no? Y bueno, ahí estamos los psicólogos también para orientar a la persona, ¿no? Decirle, mira, esto es lo que está pasando un poco, ¿no? Y no todo el mundo, o sea, obviamente, la gente de a pie, digamos, no sabe eso. No tiene en cuenta eso. Y capaz suena como muy obvio lo que estoy diciendo yo ahora mismo, ¿no? Pero realmente no nos damos cuenta de eso a veces. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, sí, sí. Bueno, en los primeros años de mi vida, la primera parte, por mucho tiempo, no. Claro. Eso fue todo con un, cuando yo empecé mi proceso de sanación fue todo, claro, que fue un compromiso que yo tuve con mi propia vida y responsabilizarme de mi propia vida. Ahí es donde yo empecé a trabajar profundo y seriamente y todas estas cosas las empiezo a descubrir. Eso no es que se sabe así, como dices tú, exacto. Exacto. Es como el amargo, ¿no? No, 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 no lo tienes por qué saber. Estás muy confundido. Mira, es que cuando uno crece en una familia de este tipo, tú no vives, tú sobrevives, estás sobreviviendo constantemente, tu sistema nervioso está en hipervigilancia constante. Entonces, tú no puedes ver estas cosas claras porque estás saliendo de un edificio en llamas constantemente. Exacto, exacto. Y la primera etapa a veces es ambas cosas, ¿no? Como por un lado lidiar con todo ese caos emocional que hay que tener también las herramientas y no todos los tenemos porque no tenemos educación emocional, que es también un mensaje que yo por ahí trataba de enviar a través de los videos para la autocompasión de las personas, ¿no? Entiendan que, bueno, no tenemos esa educación emocional y a veces hemos hecho cosas para intentar lidiar con ese dolor, ¿no? Y, bueno, no nos ha funcionado o no nos ha funcionado tan bien o no ha sido tan efectivo, ¿no? Pero siempre volver a lo más importante que es, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero poder pasar esa página y quiero poder yo estar ahí en primer lugar, poder hacer mi vida, poder dedicar mi valiosa vida a las personas que me valoran, a las personas que me quieren vivo y me quieren bien, ¿no? Que siempre hay alguien. A veces también pasa que uno piensa, bueno, estoy solo y sí, se siente así, pero a la vez también hay personas y si todavía no están, seguramente vas a poder encontrarte con personas que realmente te den un lugar de valor, pero obviamente no sin antes uno darse ese valor, ¿no? Porque es también una realidad. Las personas pueden darte un valor, pero también hay gente que te va a faltar respeto, hay gente que va a querer pasar tus límites, ¿no? Entonces, sí es muy importante también cultivar el autorrespeto. Yo, si bien autoestima es un concepto popular, en psicología por ahí tiene como su polémica el concepto, ¿no? Entonces me gusta ir más por autorrespeto y trabajar eso, ¿no? Que también tiene que ver con poner límites, tiene que ver con reconocerte humano, reconocer que, bueno, no sabías lo que sabías ahora, o lo que sabías ahora, ¿no? Todo eso me parece también que hace un poco el proceso, ¿no? Sí. Sí, no sé si quieres decir algo, Carola. Sí. No. Ah, bueno, mira, cuando nombraste la autocompasión. Mira. Sí. A mí me gusta mucho explicar que, claro, estás tan confundido, no te roban tu identidad, etcétera, ya lo mencionamos antes. Entonces, cuando tú te responsabilizas y comprometes con tu vida y tomas esa decisión, la mejor que puedes tomar en tu vida, de comenzar un proceso de sanación con una persona preparada, por favor, y que sepa de trauma. Cuando uno, en ese proceso uno se empieza a conocer, empieza a conocer tu cerebro, tu sistema nervioso, a conocer por qué piensas así, por qué sientes asá, por qué reaccionas aquí. O sea, empiezas a conocerte y te vas, en ese crecer, en ese crecimiento y autoconocimiento, nace la compasión, nace la paciencia. Y nace el amor por ti mismo. Y nace, por supuesto, el autorrespeto, que me encanta. Sí. Esta nueva palabra también. Me gusta más que autoestima, fíjate tú. Sí. Ah, autorrespeto, pero es que tiene que ser respeto. Entonces, que sí, que uno se siente muy solo, pero sí hay personas. Miren, hay una cosa que yo la llamo familia elegida. Hay personas que no tienen nada que ver con tu sangre, que la persona es de Asia o de Oceanía y puede ser elegida como tu familia. Exactamente. Exactamente. Yo tengo una familia, ¿no? Ajá. También es valido y también es importante y digo, al final, yo creo que desarmar un poco todo lo que tenemos ya como instaurado socialmente, que bueno, también es en sentido biológico, ¿no? Pero es también muy social y muy cultural esto de la familia es esto, ¿no? Y es tu sangre y es con estas personas y punto. Y empezar a hablar más de tribu, porque al final es eso, ¿no? Fíjate tú. Fíjate tú. Fíjate tú, o sea, es eso. Entonces, vos vas a ir consultando tu tribu, ¿no? Tu tribu, tu familia elegida, no importa, lo llamas como quieras. O sea, pero claro, mira, Belén, yo no sé si tú sabes, yo, claro, crecí en una familia así y me casé cuando era muy joven y me casé pues con la misma cosa, o sea, abuso y tal. Pero bueno, yo tuve una hija y bueno, la crié por 10 años y luego conocí a mi esposo actual y él era también un padre con dos hijos pequeñitos, solo, ellos no vivían con su mamá sino con él y nos conocimos y hicimos así. Somos cinco, tres hijos y dos papás, hicimos así. Fue como un milagro amoroso y él adoptó a mi hija en la corte y yo adopté a mis hijos en la corte, porque son mis hijos en la corte, no son de él, son nuestros, no es mía, es nuestra hija. Y la lealtad, el amor, el respeto, la compasión, la tolerancia que existe en esta familia que nosotros hemos formado, no deja nada que desear, es lo más maravilloso que hay y no todos compartimos la misma sangre. Obvio, obvio, es que al final no es lo que importa eso, ¿no? No es. Eso es comprobado, esa es mi vida. Exacto. Y me siento muy orgullosa de eso. Entonces, no quiere decir que no puedan existir familias de sangre, claro, pero lo que estamos tratando de decir aquí, porque Belén lo acaba de decir muy bien, es que la sangre no tiene nada que ver, o sea, la sangre no es un pase gratis para maltratarte. Obvio, obviamente. Y además tampoco el hecho de que sea tu sangre significa que esa persona te quiere. Exacto. Entonces, hay personas que pueden, bueno, en el caso de mi esposo y yo, ni la mamá ni el papá querían a los hijos y por eso estábamos solos con nuestros hijos biológicos. Pero aparecimos nosotros y ahí hay amor para los biológicos y los no biológicos que a la final es lo mismo porque son mis tres hijos. Exacto. Mis tres hijos. Exacto, porque acá lo que importa es cómo vos sentís ese vínculo, la seguridad que uno siente en ese vínculo, la estabilidad que siente en ese vínculo. Eso es lo importante. Eso es lo que biológicamente estamos esperando a que pase. Entonces, sí, la familia de sangre debería fomentar eso, debería darnos estabilidad, deberían darnos amor, debería haber un aprendizaje, un proceso de aprendizaje sano para salir al mundo bien y después construir otras familias y así. Sí, pero hay algo ahí que está frenando que es, bueno, lamentablemente hay personas que no aman, hay personas que no cuidan, hay personas que no son seguras y también pueden estar en las familias. Sí, puede ser tu mamá. Es difícil, sí. Sí, puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser tu hermano, tu abuela, tu tío, tu, quien sea. Sí, porque yo sé que esa es una pregunta que la gente se hace, pero ¿cómo una mamá? Bueno, sí, hay mamás así, hay papás así, sí, existe. Nada más lee los comentarios de la gente en mis posts, para que tú veas cuánta gente. Y más de lo que uno se imagina, además, porque claro, eso no es algo que uno habla, no es, ay, ¿sabes? Es que tengo una mamá que no sé qué, ay, es que tengo un papá que no sé cuál. Tú no vas por ahí porque de repente tu amiguita tiene una familia modelo, qué sé yo, normal, amorosa, inclusiva, todo, y tú no le vas a decir, no, es que tú sabes que mi mamá es esto. A la otra persona te va a mirar como, ¿qué? Extraterrestre, es así, sí, 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 y eso, claro, a una edad temprana no vas a manejarlo. Claro, sí, vergüenza, vergüenza, claro, sí, claro. Sí, pero ¿cómo te defiendes? ¿Cómo le explicas tú cuando eres un niño o un adolescente qué es lo que estás viviendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo lo explicas? No lo explicas. Primero porque estás en otra cosa. Sí. Y estás tratando de sobrevivir. Y hay otra cosa que cuando te atreves a contarlo, como lo que hablamos de la sociedad, ay, pero es tu mamá, ay, pero es tu papá, tienes que tratar, tienes que no sé qué, tienes que perdonar, tienes que hacer, no, mi amor, y ya te revictimizan y es peor. Claro, te sacan también la motivación de hablar. A mí me lo han dicho muchas veces. A mí me lo han dicho muchas veces. Ya va, Belén, ¿qué estabas diciendo? No, no, eso, que te quita la motivación por ahí de hablarlo y de sacarlo, ¿no? Porque muchas veces también te ayuda esto de hablarlo con otra persona y como que lo podés ver más claro, ¿no? O sea, no es lo mismo que decirte lo a vos misma, estar pensando en eso, ¿no? No es lo mismo que hablarlo con otro. O sea, eso también hace mucho al efecto de decir, ah, estoy en esto, me está pasando esto, y hacer conciencia también, ¿no? Esto es lo que me está pasando y tengo que correrme acá urgente también, ¿no? Sí, sí. Ay, no, 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 es que solamente, es que como uno lo ha pasado, wow, se siente fuerte. Sí, sí. No, y además que es muy difícil, no eres comprendido en la mayor parte de las veces. Y no todo el mundo a la edad temprana había tenido esa, o por lo menos gente que conozco. Después pasan los años y dices, oye, realmente lo que hicieron mis padres, de repente, de que se quedaron juntos porque, por las hijas, realmente fue beneficioso para nosotros, por ejemplo. No hubo maltrato, no hubo no sé qué, pero tomaron decisiones, pero de repente nunca vistes que tuviste una familia que estaba teniendo problemas. Claro, a nuestra era problemas del minuto uno hasta el minuto infinito, pero, claro, era constante. Entonces, tú vivías en un constante momento así. No todas, no, por supuesto que tú no abrías esa puerta a mucha gente. Porque, como, por ejemplo, nosotros vivíamos en Venezuela y dices, oye, hablas con tus padres, ¿cuántas veces hablas con tus padres? Yo, a veces, meses. Y, claro, para mí eso era un descanso porque era una carga emocional muy grande. Claro. Y éramos muy jovencitas. Éramos muy jovencitas. Y, claro, la gente se que te quedaba así como que, ah, o sea, claro, para ellos eras una niña, o sea, 19, 20 años, y no hablas con tus padres. O sea, para ti era como, respirabas, pero, claro, todo volvía otra vez en la dinámica, pero, sí, era muy complejo y lo sigue siendo. A ver, muchos temas que son muy complejos, la necesidad de poner límites es difícil, y, bueno. Yo ya no, yo ya no tengo problemas de poner límites. Yo, ahí sí te digo que yo no. Yo no, yo no, yo no. Es que no, es que no, me digo, lo digo en general, yo antes no ponía límites a nadie, no nada más, yo no sabía que era eso. Yo no sabía ni que existían los límites. Y me costó, me costó, bueno, me costó toda una vida, pero ahora, ay, creo que los pongo, no sé, ahorita sí como límites. Y no me importa, me quedo fresca como una lechuga. Nunca imaginé que yo iba a decir eso y que iba a sentir eso. Con la práctica. Con la práctica. A ver, yo pienso, hay una cosa que a veces. Práctica, práctica, práctica. Yo creo, yo creo que no nada más es a poner límites. Yo creo uno puede poner límites y también ser amoroso con poner límites. Claro, es que eso no significa que vas a agredir. No, pero de repente lo que puedes escuchar es que tú vas a ser como una, o sea, no sé si el concepto puede ser. No tiene miedo de eso. Pones límites y ajá. No, no, o sea, es simplemente poner límites con amor, o sea, no necesariamente tienes que ser brusco, no necesariamente. Depende. Claro, pero depende, depende. Toda situación tiene su momento. Claro. Hablamos de situaciones que no ameritan. Si una persona quiere traspasar límites y está siendo agresiva, inmediatamente tú vas a pararle los pies en seco. O sea, estamos hablando, pero pienso que todo, a mí me gustaría poder lograr, esto es mi punto de vista, porque yo soy de las que reacciono y reacciono siempre arremetiendo con todo lo que tengo. Es no reaccionar así porque después yo soy la que no me ha gustado cómo he reaccionado. No el hecho de no poner el límite, es cómo lo he hecho. Claro. ¿Vale? Porque no es esa la imagen que quiero dar de mí. Tal cual. O sea, quiero poder poner el límite y que yo, de una manera muy serena, pueda decir, hasta aquí ha llegado la cosa, hasta aquí vamos a dejarla. Bien, bien. Pero no, ¿qué me ha pasado a mí toda la vida? Que yo he sido de poner los límites y he sido muy, muy tajante. Y cortando todas las cabezas. Ese es tu sistema nervioso simpático, es la lucha o huida. Y claro, en casa se vivió mucha violencia y eso es, boom, eso es pelea. O sea, tu cerebro es una reacción, es una respuesta de supervivencia que se llama lucha o huida. Pero claro, con la práctica, como dijo Belén, práctica, 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 tú poco a poco y claro, con conciencia, sabiendo cómo funciona tu cerebro, cómo funciona, cómo funciona el cerebro en general del sistema nervioso. Luego, conocer el tuyo propio y poco a poco vas estableciendo la, bueno, hay una serie de ejercicios que te ayudan a empezar a regular eso. Exacto, exacto. Lo está recibiendo ese estímulo como es una amenaza, va a salir esa respuesta, digamos, que es una respuesta emocional al final, ¿no? Desde el enojo, desde la ira, por autodefensa, ¿no? Pero nosotros podemos ir regulando eso a medida que vamos haciendo esta práctica, ¿no? De tomar conciencia, a ver, esto que me está diciendo esta persona me incomoda, no me gusta, no me suena. Y prestarle atención a eso y ver cómo continúas con esa interacción con el otro, ¿no? Y por ahí te ayuda mucho ir practicando con momentos no tan comprometidos emocionalmente, ¿no? No esperar por ahí a, bueno, directamente ponerle límites a esa persona, ¿no? Esa persona narcisista, esa persona manipuladora, al psicópata, ¿no? Sino en la vida cotidiana. Ser muy consciente, digo, te levantás un día y decís, bueno, hoy voy a hacer esta práctica de conciencia para empezar a notar cuáles son mis límites. Y en dónde es que tengo que poner límites, ¿no? O sea, eso que me dijiste no me gustó, ese tono de voz no me gustó, o eso que me dijiste, me lo dijiste de una forma que por ahí, no sé, no entendí muy bien y me hace pensar que quizás me estás diciendo algo negativo y hablarlo, ¿no? Todo eso hace a los límites también, ¿no? Y ahí es donde vos empezás a tomar más contacto quizás con vos misma primero, porque es, bueno, ¿qué necesito yo, no? Porque si no sabemos lo que nosotras necesitamos, tampoco vamos a ubicar los límites, que también es otro punto, ¿no? Pero es todo práctica, ¿no? Yo soy muy del conductismo y de cómo uno aprende con hacer cosas. Uno aprende mejor haciendo cosas que desde lo mental. O sea, podés estudiar, pero llevarlo a la práctica es otro nivel, ¿no? Entonces, ahí yo apuesto muchísimo a mis fichas, ¿no? Y siempre a mis pacientes, a mis consultantes y, de hecho, a los seguidores también les digo, esto es práctica, 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 ¿no? Caerse y volverse a levantar y continuar. Lo veo por lo menos así y siento que es un buen camino, ¿no? Sí, pasito a paso. Empezar por pequeño para evitar la resistencia, la menor resistencia posible para el cerebro, porque el cerebro no le... Claro, eso. Lo que no es familiar. Exacto. Y práctica. Lo que a mí me ha... Lo que a mí... Bueno, yo enseño que tienen que practicar. O sea, si que no te comprometes a practicar, olvídate. Claro. Yo lo logré con mucha práctica durante mucho tiempo. Y les digo, vale la pena. Sí se puede vivir bonito. Sí se puede vivir con paz. Que las dificultades no se van a ir todas porque la vida tiene dificultades, pero vas a tener una caja de herramientas muchísimo más completa e importante donde vas a lograr pasar por esas dificultades de una manera mucho más amable que antes. Y vas a poder salir a la superficie de una manera más rápida, más efectiva, porque las dificultades no van a dejar de existir, pero vale la pena. Yo los invito a todos que hagan su... La mejor inversión que puedan hacer en su vida, porque es una inversión. Exacto, exacto. Es una inversión. Sí, tal cual. Energía, tiempo y dinero. Y eso vale la pena. Sí, sí, sí. Hay que pensar siempre en la meta, en el horizonte, ¿no? En lo que uno quiere alcanzar y ahí va a valer la pena. Que a veces también cuesta, ¿no? Ojo, cuesta también tener como esa meta y saber hacia dónde vamos. Es difícil también con todo el barullo que se genera emocional por toda esta experiencia. Entonces, también es como, bueno, ir gestionando esas emociones, ir elaborando. Y a la vez también, de a poco, ir trabajando en esto de salir a una nueva vida construida por nosotros mismos. Ojo, ya no desde la mirada de esa familia, ¿no? No desde la mirada de lo que mandan los demás, sino desde uno también. Sí, sí, sí. Eso por ahí es como, a grandes rasgos, la herramienta, digamos, que le traía esto de la práctica, ¿no? De que la práctica es muy importante también. Sí, pero lo que tú estabas diciendo de, ay, ya va, es que lo tenía en la punta de la lengua, algo que dijiste súper importante ahorita. La nueva historia. Sí, el camino, ver, claro, uno, que es difícil verlo, que estabas comentando que era difícil. Claro que es difícil porque tú no te imaginas que tú eres capaz de vivir de otra manera, porque no has vivido de otra manera. Lo que has hecho es sobrevivir, como yo dije antes. Entonces, claro, no lo puedes ver, no lo puedes palpar, no lo puedes, te lo puedes medio imaginar y dices, no, hombre, eso, eso. A mí me pasó, yo decía, ¿cómo carajo salgo yo de aquí? Lo que pasa es que yo he sido una persona extremadamente apasionada y yo me unía a la vida, y lo estoy. Para mí, mirar al cielo era, wow, esto es un milagro, ¿cómo existe esta broma? Yo veía una manzaña y yo decía, Dios mío, esto existe, esta flor, esta cosa, este árbol. A mí siempre me maravillaba todo eso y me mantenía, aquí tiene que haber algo, aquí, esto no puede ser. No puede ser que yo tenga que vivir así toda mi vida. Entonces, eso me iba llevando un pasito adelante, otro pasito atrás, no perder la esperanza, no perder la esperanza. Y no la pierdan, porque el abuso, el maltrato, es como lo decía Marisol, una psicóloga que hemos tenido en el programa dos veces, es como arena en los ojos, no te deja ver y te duele y te pican los ojos, no puedes ver más allá. Pero esos granitos de arena se van pasando con la práctica, con la herramienta que Belén les ha dicho, con las herramientas que hemos compartido aquí también, y empiezas a darte cuenta que hay millones de posibilidades y de opciones para tú crear tu vida como a ti te parezca, y como tú desees, y como te sirva, y como te guste, y como te dé la gana. Exacto, me encantó. Me apasiono. Está muy bien, me encanta, me encanta la actitud. Qué bueno que trajiste también tu experiencia, ¿no?, de superación para que la gente también se inspire. Y bueno, y entienda que hay vida después de esto, ¿no? Sí, sí. Sí, y les digo, yo he estado, y eso ya lo he dicho en otros episodios, yo he estado, yo he sentido en mi carne, en mis huesos, en mi todo, yo he sentido estar en el último hueco del hueco del hueco, y sigue, y sigue, y sigue, hasta que llegues al hueco, y todavía puedes seguir, ahí he estado yo. Claro. Me he sentido en la oscuridad más plena, en la soledad más grande, en la, bueno, que yo no soy religiosa ni nada por el estilo, pienso que hay algo por ahí, pero yo llegué hasta insultar a Dios, a decirle, eres un boom, 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 me has tirado aquí, me has dejado tirar, sí, se puede salir de ahí. Sí, 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 buenísimo, me encanta, me encanta. Pero nadie te puede sacar, sí puede haber Belén con la mano allí, puede estar Carola, puede estar yo para extender la mano, y mira, yo te puedo guiar. Pero si tú no coges esa mano, que es el compromiso y la responsabilidad, de ahí no te saca nadie, no esperes a que va a venir Dios, voy a esperar a ver qué Dios dice, o que el tiempo, no, 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 ni el tiempo, ni Dios, ni nada. De hecho, para los religiosos de la Biblia, ahí hay un pasaje que dice, Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Ayúdate. Me gusta, me gusta. Bueno, la indefensión aprendida, ¿no? Se sabe con activación también, ¿no? De a poco, no digo que tengas que hacer grandes cosas, grandes movimientos, ¿no? Pequeñas acciones que son valiosas, que te ayudan a ir caminando, ¿no? Para llegar a la mente hay que caminar, entonces no queda otra que la activación. O sea, el movimiento natural es ese, ¿no? Entonces, sí, por ahí es difícil porque, bueno, no te acompaña nadie o se hace más largo el camino, ¿no? Pero siempre tener la esperanza y la fe puesta en que uno va a poner energía y que eso va a volver de alguna forma, ¿no? Por lo menos yo lo veo así, ¿no? Bueno, todo este esfuerzo en algún momento va a tener sus frutos. A veces no estamos haciendo las cosas quizás lo más efectivas posible y, bueno, hay que seguir buscando, ¿no? Pero eso, siempre con una... Buscar ayuda. Exacto, buscar ayuda tal cual, sí, que a veces nos cuesta también. Buscar ayuda de un profesional. Bueno, es buscar ayuda y esa es mi recomendación. Buscar ayuda de un profesional especialista que sepa de trauma, que sepa de dinámicas relacionales también. También es muy importante que la gente que empieza a escuchar y que de repente se identifica, pues ya sabes que hay personas que han pasado lo mismo que tú y que hay una salida, el hecho que hay una salida, después viene el decidir buscar la salida para ti mismo. Nadie tiene una misma persona, mi hermana y yo hemos vivido en la misma familia y no tenemos la misma situación tampoco. Ni hemos vivido lo mismo, aunque hayamos vivido con la misma mamá y con la misma papá. No. Exacto. Todos vivimos diferentes situaciones porque los padres son diferentes para cada hijo, ¿vale? Exacto. Las conductas son diferentes y el hecho de que tú identifiques que necesitas ayuda ya es un paso gigante. Ya tienes la gran parte hecha. La otra parte es querer y buscar las herramientas para salir, pienso yo. A ver, mi viaje, diferente al de Ali, es el de, el que, bueno, en el caso de ella, mi padre fue muchísimo más ruda con ella, bastante más. Se la llevo toda a ella, porque en realidad conmigo fue poco y con mi hermano, pues, nulo. Entonces, en realidad, yo pienso que una de las cosas que a mí me afectó más que todo era ver que, por ejemplo, por lo menos mi hermana, aunque no está correcto, porque después lo hemos visto, o sea, ella tenía, pues, mucho más contacto con mi mamá, mucho más conversación con mi mamá, no una conversación, un contacto correcto, ojo, aquí, entre comillas. Pero yo no tenía, o sea, digamos que lo mío era como más solo, o sea, lo mío era soledad. Y, de hecho, siempre fue, siempre, pues, yo estuve mucho tiempo sola, de hecho, yo soy muy selectiva, soy muy selectiva en todo lo que me rodea, ¿vale? A mí me costó, yo salí, yo llevo un momento que dije, bueno, esta es la vida, yo tengo que socializar, y soy una persona que me gusta socializar, me gusta estar rodeada y me gusta pasármelo bien y, pero antiguamente no era capaz de nada de eso. Y cada quien, pues, va poco a poco saliendo. A ver, la otra parte que hablábamos al principio sobre el contacto cero emocional, yo pienso que también es como juzgarte, ¿no? O sea, estás tomando unas determinaciones que la sociedad te impone, por ejemplo, en el hecho del contacto de tus padres, y es constantemente recordado en muchos sitios, o sea, en cualquier, hasta en una película, lo que sea, que constantemente estás no teniendo contacto con tu familia, ¿vale? Y eso, pues, te golpea, te vuelve a recordar, te vuelve a sacar el momento en el cual tú has tomado la decisión de hacer un contacto mínimo, un contacto cero, o poner esos límites que hablamos, porque de repente no has logrado hacer un contacto cero, o no decides, porque es una decisión, no tenerlo, sino tener unos límites, ¿vale? Eso te lo recuerda, y eso hace que vuelvas, yo no digo, yo no sé, no es que lo digo, yo no sé si va a haber un momento en que eso no se te dispare, y tú lo vuelvas a poner otra vez y recolocar en donde debe estar, porque es algo que has aprendido durante toda tu vida, y está ahí, y se practica. Claro, sí, es práctica, pero siempre se te dispara, tú lo vuelves a colocar, pero vuelve a dispararse, lo vuelves a colocar, o sea, como un ejercicio mental de que, claro, tú sabes cómo se ha, cómo se ha, esa emoción ha salido a la luz, que no está bien, y tú la recolocas otra vez donde está. Sí, pero la práctica te ayuda que en vez de tardar seis meses para colocarte para donde está, son tres días o una semana, o sea, la práctica, la paciencia. Sí, sí, sí. Sí, además, creo que también esto de cómo se activa, es cierto, a veces cuesta por ahí como reacomodar el sistema, ¿no? Y bueno, creo que ahí funcionan bastante las terapias más corporales o más bottom-up. Sí, el sistema nervioso, regular. Claro, más de más que, bueno, vamos a empezar por manejar el cuerpo, por manejar la respiración, por manejar lo que se siente, cómo se sienten las emociones, y que tengas nuevos recursos para ir regulando esas emociones a medida que va pasando eso, ¿no? Porque obviamente que si uno no va haciendo esa práctica, que ese sería otro tipo de práctica, ¿no? O sea, ya más directamente hacia las emociones, va quizás a durar más el efecto, ¿no? De que se vuelva a activar eso, ¿no? Y por ahí la meta es que cada vez duela menos, cada vez duela menos hasta que el impacto emocional sea mínimo. Creo que por ahí esa es la meta, ¿no? Sí, 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 exactamente. Exacto. Poco a poco. Y eso es la parte somática. Eso. Dije corporal, claro, somático, tal cual. Sí, 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 es el cuerpo, sí. La parte somática, hay una teoría que se llama la teoría polivagal, les enseña muchas cosas interesantes, hay mucha investigación que ha hecho este señor y otros que lo han seguido, doctores, son médicos. Sí. Y muy, muy interesante. Yo lo aplico en mis sesiones y lo he hecho conmigo y eso a mí me ha ayudado, me ha cambiado la vida. Sí, es un viaje de ida, la verdad. Sí, sí, sí. Es muy bueno, muy bueno. Sí. Así que bueno. Ay, Belén, esto ha sido pero demasiado enriquecedor. Es que cuando nosotros nos encanta una invitada, la invitamos varias veces. Así que espero que podamos volver a hacer otro episodio con otro tema. Obvio. Por supuesto dirigido a esta situación de estas familias. Pero de verdad ha sido muy enriquecedor tenerte aquí. Yo estoy tan contenta y que ya lo logré. ¡Yay! Sí, yo también estaba súper entusiasmada y ya quería hacer la entrevista porque me encanta. Me encanta poder hablar de esto. Además, para mí es como una nueva etapa también. Así que súper lindo, súper lindo. Hoy como que... ¡Qué bueno! Gracias. ¿Con qué nuevo vienes? ¿Con esta nueva etapa, en qué la estás enfocando? Bueno, en principio, con más herramientas enfocadas sobre toda la superación. Por ahí como yendo más puntillosa, más puntillosa porque quería. De hecho, el año pasado fue como un año muy de estudio, ¿no? Hice bastantes formaciones y empecé, ¿no? Con todo este proceso. Y ya ahora quiero empezar a sacarlo a la luz, digamos, ¿no? A poder compartir todo eso. Voy a sacar un libro nuevo también. ¡Ah, qué bueno! Como para que también yo me comprometa conmigo misma de, bueno, tengo que terminar, lo tengo que sacar. También va a estar enfocado más puntilloso a lo que es la recuperación de este tipo de relaciones, ¿no? Ok, cuéntanos cuál es el nombre de tu primer libro, que yo sé cuál es. Bueno, quiero que lo digas tú y el segundo libro. Sí. Bueno, mi primer libro se llama La estafa emocional. Ahí hablo de relaciones abusivas específicamente. Y di un primer, unas pinceladas muy en general de cómo es el proceso por ahí de recuperación, de las etapas, ¿no? Y bueno, con este segundo libro ya quiero ir a bajar a tierra un poco más eso. Si bien también amplio un poco más porque yo hablo, en este segundo libro voy a hablar de relaciones destructivas, no de relaciones abusivas solamente. Así que a mucha más gente quizás le va a servir, no solamente quizás a alguien que, bueno, ha pasado por abuso narcisista, sino también que ha tenido otro tipo de relaciones donde también hay muchas de estas consecuencias. Y digamos que acá es muy importante, ¿no? Si ha sido abusiva o ha sido tóxica, pero vos no podés salir o te ha destruido la vida, ¿no? Directamente es importante que todos puedan recibir la ayuda, ¿no? Entonces me pareció por ahí importante, ¿no? Como englobar estas dos categorías que yo hablaba mucho. Relación tóxica, relación abusiva, no es lo mismo, es diferente. El proceso de recuperación, todo. Y ahora hablamos de relaciones destructivas para englobar esas dos categorías, ¿no? Y creo que va a servir. Bueno, pues ese puede ser el tema del próximo episodio. Ah, bueno. Ese puede ser el tema. Sí, por supuesto. El próximo episodio para hablar qué es relaciones abusivas o tóxicas, o es lo mismo. Claro, esas distintas. Y qué son las relaciones destructivas y cuáles son las herramientas que podríamos utilizar para salir de cada una. O sea, pintarnos ahí los dos mundos, las dos posibilidades. Exacto. Ese es el próximo episodio con Belén. Genial. Función de vida. Ya quiero que llegue el día. Bueno. 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 Sí, sí, sí.